Música De pequeña siempre me llamó la atención la ciencia y la verdad que con mi hermano hacíamos bastantes experimentos en casa y nos causó algún que otro problema con algún vecino que hicimos alguna pequeña explosión y fue complicado. Yo me defino como una investigadora y que trabaja en fitopatología. Es la ciencia que estudia las enfermedades de las plantas. Actualmente estamos trabajando en una línea de investigación centrada en silila fastidiosa, que es una bacteria de cuarentena que ha entrado en Italia por primera vez y está causando la muerte de olivos centenarios. Nosotros hacemos el trabajo similar a lo que hace la serie CSI para determinar quiénes son los asesinos o los malos. Pues nosotros hacemos lo mismo con las plantas. También trabajamos en el desarrollo de métodos de control biológico de la enfermedad, métodos que son más respetuosos con el medio ambiente. Tuve la suerte de obtener un contrato Ramón y Cajal para jóvenes investigadores en la Universidad de Córdoba, que me brindó todo su apoyo. Allí estuve en el departamento de agronomía, dando clases de fitopatología. La satisfacción más grande es cuando consigo que ese trabajo se plasme en papel, se escriba, se mande a una revista y al final se vea publicado. No me veo haciendo otra cosa que lo que hago hoy en día. Aparte de ser madre, que también eso no te lo planteas con cierta edad, pero esas dos cosas no me veo yo, no sería sino Blanca Landa del Castillo.